Música Otoño se asomó, ella se entristeció, porque octubre cogeló su corazón Ahora llegó el calor, su piel oscurrició, ella salta y canta alegre mi canción El verano llegó, el sol salió, ha llegado el calor El verano llegó, el sol salió, ha llegado el calor Baila sin pena, salta en la regla, dale morena, el sol quema tus penas Baila sin pena, salta en la regla, dale morena, el sol quema tus penas Dale morena, dale candela, mueve tu cuerpo siempre en la arena, la música suena, la pena te quema, el ritmo de tu cuerpo te cobre la pena Quiero sentir el fe, quiero sentir el fe, quiero sentir verano Suenan los cueros No me lo pare El verano llegó, el sol salió, ha llegado el calor Y como dice El verano llegó, el sol salió, ha llegado el calor Baila sin pena, salta en la regla, dale morena, el sol quema tus penas Baila sin pena, salta en la regla, dale morena, el sol quema tus penas Baila sin pena, salta en la regla, dale morena, el sol quema tus penas Baila sin pena, salta en la regla, dale morena, el sol quema tus penas Baila sin pena, salta en la regla, dale morena, el sol quema tus penas Quiero sentir el fe, quiero sentir verano Quiero sentir el fe, quiero sentir verano Quiero sentir verano